de hemostasia, ¿no es cierto? Revisando un poco lo que es primero la hemostasia normal, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros logramos hacer un coágulo normalmente? Para hacer eso hemos revisado primeramente lo que es la hemostasia primaria, las fases de la hemostasia que son básicamente la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. En la hemostasia primaria, repetimos, el más importante actor o actriz es la plaqueta junto con el vaso sanguíneo, ¿verdad? El endotelio tiene un factor protector contra los trombos, eso es lo que no deben olvidarse nunca y el subendotelio más bien atrae o tiende a formar trombos. Y en la hemostasia secundaria tenemos la acción de todos los factores de coagulación del 1 al 13 que son secretados principalmente por el hígado, por ende el hígado o la función hepática es muy importante para tener una buena coagulación, ¿verdad? Entonces hemos visto también que podemos acceder a poder controlar la coagulación con diferentes laboratorios. La hemostasia primaria básicamente con un hemograma que nos muestra el número de plaquetas y un tiempo de sangría para más o menos atinar la función plaquetaria, no certeramente, pero nos ayuda de mucho. Y la hemostasia secundaria la vemos a través de dos laboratorios principales que son el tiempo de protrombina que evalúa la vía extrínseca y el tiempo parcial de tromboplastina activada que evalúa la vía intrínseca, ¿verdad? Si queremos pedir además un fibrinógeno nos ayudaría a ver si realmente logramos formar o tiene el suficiente fibrinógeno para formar un coagulación. Bien, esta hemostasia normal se puede volver patológica para los dos lados, ¿no es cierto? Para el sangrado o para la trombosis. Dentro de la trombosis hemos visto que los cuadros más importantes de trombosis tienen que ver con la trombolía venosa de miembros inferiores, la trombolía pulmonar y también algunos otros trastornos más raros que nos pueden llevar a trombosis también cerebral o infarto cardíaco si es arterial, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver los trastornos que nos llevan hacia el sangrado. Respecto a la hemostasia secundaria, los trastornos que nos van a llevar al sangrado tienen que ver con la disfunción hepática básicamente, ¿no es cierto? Y algunas enfermedades heredadas como la hemofilia. Acuérdense que la hemofilia que es la deficiencia de nacimiento del factor 8 y del factor 9 nos va a alterar la vía intrínseca, el APTT y va a ser una enfermedad que la vamos a tener desde bebés con alteraciones de sangrado grandes, ¿no es cierto? Sobre todo articulaciones o hematomas grandes. Ya de manera secundaria, cuando no es de nacimiento, todas las afecciones hepáticas son las que van a causar alteración de la hemostasia secundaria, ¿ya? Hemos visto también cómo podemos resolver un cuadro de sangrado agudo sabiendo todos estos conceptos básicos, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve la valoración del laboratorio? ¿Para qué sirve y para qué no nos sirve, ¿no es cierto? El TP y el APTT no nos sirve para situaciones agudas. En este capítulo lo que vamos a ver es o son más bien los trastornos de sangrado por alteración de la hemostasia primaria, ¿no es cierto? Acuérdense que la hemostasia primaria tiene que ver con las plaquetas y el vaso sanguíneo o el endotelio, ¿verdad? Bueno, estas alteraciones se engloban en enfermedades que se llaman púrpuras. No todas las púrpuras son iguales y no todas las púrpuras son fáciles de diagnosticar, ¿ya? Entonces vamos a ver primero qué es una púrpura. La púrpura es la extravasación de eritrocitos a la piel o tejido subcutáneo. Es una patología genuina de los trastornos primarios de la hemostasia. Entonces, ¿qué manifestación va a dar un trastorno primario de la hemostasia primaria? Es decir, de las plaquetas y alteración del vaso nos va a dar púrpuras, ¿no es cierto? ¿Qué clases de púrpuras? Bueno, varias clases de púrpuras. Entonces, eso es la forma en la que clásicamente se ve la púrpura en la piel, ¿no es cierto? Son pequeñas extravasaciones sangrados debajo de la piel de los pequeños vasos que nos van a dar este tipo de manchitas o de pequeñas microhemorragias, ¿no es cierto? Es lo típico de la púrpura. La púrpura puede presentarse sobre todo en miembros inferiores, en miembros superiores y a veces en mucosas, lo cual nos, o petequía de mucosas, lo cual nos hace pensar en que el sangrado de las mucosas puede ser evidente, ¿no? Ya sea digestivo, incluso de cerebro, por eso las petequias en paladar, siempre hay que examinarlas más allá de lo que se ve en la piel, de las petequias en la piel, porque nos pueden estar avisando sobre una hemorragia cerebral o el riesgo de una hemorragia cerebral. Bueno, es más o menos así como se ven las petequias y marcan estas enfermedades que se llaman púrpuras, ¿ya? Pero no todos son lo mismo, ¿no es cierto? Hay púrpuras que nos corresponden a nosotros los hematólogos y hay púrpuras que no tienen que ver con esta especialidad, que son cosas vasculares, ¿ya? Entonces las púrpuras se habían clasificado en tres grupos, las púrpuras vasculares, donde el fallo del componente vascular origina la hemorragia cutánea superficial, pero el número y la función de las plaquetas son normales, ¿me entienden? Ahí como que el hematólogo mucho no puede hacer, porque es una cosa vascular fina. Lo bueno es que el riesgo grave de hemorragia cerebral o hemorragia digestiva por plaquetopenia, bueno, no existe tanto así, ¿no? Porque es una púrpura más bien vascular, es el vasito que tiene fragilidad, por decirlo así, que se ha extravasado y ocasionó a estas petequias terribles, ¿ya? Hay muchas variedades, vamos a ver cuáles son. Luego están las púrpuras trombopáticas, ¿se acuerdan que habíamos hablado que la función de la plaqueta es difícil de acceder verídicamente? O sea, cuando uno realmente sospecha, porque ya ha descartado todas las razones y sospecha que la plaqueta está enferma desde su nacimiento, es decir, la plaqueta no tiene una función adecuada, está mal conformada a los gránulos, los canalículos, toda la atmósfera plaquetaria está mal fabricada, sospecha de una enfermedad trombopática, ¿verdad? Enfermedad de las plaquetas. Yo, para confirmar esto, tengo que hacer un estudio de las plaquetas que se llama agregometría, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos agregometría y, bueno, tampoco son enfermedades demasiado frecuentes, son congénitas en general y muy raras, ¿no es cierto? Entonces, las púrpuras trombopáticas son el fallo cualitativo del componente plaquetario. El número está bien, pero no funciona, ¿no es cierto? Pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas, ¿no ven? Y las púrpuras, finalmente el tercer grupo, que son, digamos, lo que sí es patrimonio puntual de hematología, que son las púrpuras trombopénicas o trombocitopénicas. Ah, bueno, aquí sí es fácil darse cuenta porque las plaquetas están disminuidas. El número normal de plaquetas, como ustedes deberían saber, ronda entre 150 mil a 300 mil, ¿verdad? Entonces, todo lo que está menor a 150 mil llamamos plaquetopenia, pero la plaquetopenia severa es la plaquetopenia menor a 50 mil, ¿no? Entonces, y ahí vamos empezando a sospechar o a prever que va a venir un sangrado porque no se va a poder realizar la primera etapa de la hemostasia, ¿no es cierto? El primer intento de cerrar un hemorragio, ¿verdad? En la púrpura trombocitopenia que el fallo es cuantitativo, es decir, me voy a dar cuenta en un hemograma, en la hemorragia debemos investigar de qué orígenes, si es por culpa de la médula ósea que no fabrica o es que fabrica pero se destruyen afuera. Me van a ir diciendo si me están entendiendo demasiado mal, sé que debe estar un poco entreportado. Bien, el cuadro más importante de la púrpura trombocitopenica es la famosa púrpura trombocitopenica inmune. Antes se llamaba idiopática porque no se sabía bien su origen, pero hoy por hoy, ¿se acuerdan que les he dicho que la inmunología es súper importante? Bueno, ya se reconoce de muchas enfermedades que antes eran idiopáticas que tienen un origen. También otras enfermedades púrpúricas, dos entidades fisiopatológicamente que fisiopatológicamente no son púrpuras, pero tienen daño del endotelio y tienen trombocitopenia. Y estas son la púrpura trombocitopenica trombótica, que es lo mismo en el niño, pero se llama síndrome urémico-molítico. Vamos a ver si podemos ver estas más, pero se clasifican también como púrpuras, aunque fisiopatológicamente no tienen... ¿Qué es una púrpura? Salida de eritrocitos al torrente sanguíneo y acumulación en la piel o el tejido escrutano, ¿no es cierto? Petequia sería el acumulo pequeño, lesiones puntiformes, un puntito, el paciente viene y le han salido unos puntitos y es peligroso porque eso me denota fallo de la hemostasia primaria en un niño con petequias. De repente lo primero que hay que descartar, lo primero que se descarta en pacientes con petequias súbitas, ya después si no es plaquetopenia veré qué tipo de púrpura es, pero la púrpura que más me debe preocupar es la púrpura trombocitopenica y con un hemograma fácilmente puedo descartar. Una vez que descarto que es plaquetopenia, que realmente tiene una plaquetopenia, me la hago un hemograma y tiene 20.000 plaquetas, muy grave. Entonces tengo que empezar a descartar todas las causas de plaquetopenia, ¿no es cierto? Entre ellas, en los niños, la leucemia aguda, ¿verdad? Entonces la leucemia aguda, en los niños sobre todo, debuta muy frecuentemente con plaquetopenia. Eso es muy importante. Bien, también pueden ser sangraditos más grandes, ¿no es cierto? Que superan un centímetro, son los famosos moretones o equimosis, que es un nombre correcto, ¿verdad? Entonces vamos viendo, ustedes conocen, ahí tienen un petequeado clásico, ¿no? Y obviamente los moretones que son, o equimosis, que son petequeados un poco más grandes, ¿verdad? Y luego vendrá el hematoma, ¿no es cierto? Que ya es un acúmulo de sangre en el tejido escutáneo. Bien. 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 Perfecto. También tenemos, ahí no sé qué hecho aquí. Bueno, también tenemos otro tipo de alteraciones, no sé, aquí me falta una, como las arañas vasculares, ¿no es cierto? Que son más o menos así, y vamos a ver cuándo se presenta también. Bien. Entonces, habíamos dicho que se divide en tres grupos, púrpuras vasculares, púrpuras trombopáticas y púrpuras trombocitopénicas. Las vasculares no tienen nada que ver con las plaquetas, lo que está mal es el componente vascular. Las trombopáticas están alteradas las plaquetas, pero en su función, están enfermas. Y las trombocitopénicas sí realmente tienen una disminución visible en un hemograma en el número de plaquetas. En las púrpuras vasculares pueden ser de origen inflamatorio. Esto es importante, chicos. Las famosas vasculitis, ¿no es cierto? Hay varios tipos de vasculitis. Son enfermedades en general muy larvadas, que nadie sabe lo que es, van buscando el origen, etcétera. Entonces, hay que un poquito ir apuntando a ver cuál puede ser el origen. Primero, hay una púrpura muy común, los que van a hacer pediatría, cuando roten pediatría, seguro que la van a ver. Es una púrpura vascular anafilactoide, que se llama de shonikhenok. No sé, muchos decimos de mil formas, pero es de shonikhenok, ¿no? Este tipo de púrpura es una púrpura que no tiene plaquetopenia, suele dar, y los niños suele tener un compromiso de la parte posterior de las piernas. Uno lo hace parar al niño en la camilla y clásicamente se ven las piernas en la parte de atrás tomadas por la púrpura, ¿ya? Tenemos también otro tipo de púrpuras vasculares, como las alergias por picaduras de insectos, o reacciones a fármacos también. Ese es el origen inflamatorio, ¿ya? La de shonikhenok, volviendo a esto, es frecuente, ¿no es cierto? Suele aparecer entre los 2 a 5 años. En pediatría la van a ver, ¿no? Hace asustar porque parece que estuviera con una plaquetopenia terrible. Pero uno hace un hemograma y no la tiene. Es adquirida. Con mucha frecuencia se relaciona enfermedades de streptococos. ¿No es cierto? A veces el niño está recontra, resfriado, las amígdalas terribles, y a la semana, boom, le da una púrpura, ¿no? Entonces, hay que hacer rápidamente un hemograma. Si no tiene plaquetas bajas, es muy probable que sea una púrpura de shonikhenok. También se ha relacionado con la ingesta de algunos fármacos, barbitúricos, chicos que convulsionan, les dan antiepilépticos, puede ser también una causa. Pero es frecuente en pediatría, la van a ver seguramente. Presenta lesiones purpúricas elevadas, simétricas, en extremidades inferiores y parte posterior de los muslos. Es lo que les digo. Son niños que no tienen plaquetopenia como tal, pero tienen una púrpura muy grosera en la parte posterior de las piernas y del muslo, ¿no es cierto? Pueden incluso ocasionar necrosis. Es algo muy llamativo y las mamás se ponen locas, ¿no? Porque obviamente es una cosa muy, 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 muy grosera, ¿no? Hay edema y urticaria, le pica, llora, le duele, está caliente, fiebre, artritis, también puede haber síntomas gastrointestinales. Y una cosa importante que hay que descartar es que puede haber lesión renal, puede haber hematuria y albuminuria. Entonces hay que pedir creatinina y una orina, ¿verdad? Para darse cuenta qué está pasando. Es más o menos así. Esto no es nada, la verdad, que esta foto no le hace honor a la Shone Kieron. Porque la Shone Kieron es una púrpura bien marcada en piernas, pies y piernas. En niños sin trombocitopenia, es vascular, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? No hay un tratamiento bueno, ¿ah? Los periodos supuestamente se autolimitan. Obviamente hay que tratar la causa basal, que es la enfermedad, el streptococco, o cualquier infección que le haya ocasionado, hay que tratarlo rápidamente, ¿verdad? A veces se usa un poquito de corticoide, ¿no? Los pediatras le tratan la infección y le dan un poquito de corticoide, porque el corticoide lo que tiene es un gran antiinflamatorio, entonces baja la reacción de citoquinas, es como que apaga todos los incendios, ¿no es cierto? Pero el corticoide, chicos, hay que usarlo con extremo cuidado. Un consejo que les doy es que el corticoide no debe utilizarse, si no se sabe la causa, ¿qué estoy tratando? ¿No es cierto? O sea, ya vamos a ver en enfermedades oncológicas que todos los esquemas de quimioterapia se ayudan con corticoide. Entonces, a veces puedo borrar una gran evidencia de una enfermedad oncológica grave dándole corticoide sin saber por qué le estoy dando. Entonces, yo puedo usar corticoide, es un buen antiinflamatorio, pero tengo que tener la razón bien clara. Tengo que haber ya diagnosticado una infección de la garganta, le estoy dando antibiótico, le doy corticoide para que no le duela tanto, para que no llore, perfecto, pero ya he diagnosticado antes. Cuando no tengo un diagnóstico certero, mejor no dar corticoide porque es un gran escondedor, ¿ya? Después se usa también algún otro inmunosupresor, pero en general es muy autolimitado, es muy aparatoso, hace correr a todo el mundo hasta que le haces un hemograma y te das cuenta que no es trombocitopenia real, es vascular, ¿ya? Y hay que tratar la enfermedad de base. Después, hay púrpuras vasculares asociadas a enfermedades con componente inmunológico. ¿Qué quiere decir esto? Esto sí es importante. Ustedes saben, ya hemos hablado un poquito y lo vuelvo a repetir porque tienen que comprender un poco que todos los sistemas del cuerpo tienen un equilibrio perfecto. Han visto que en hemostasia nuestro equilibrio sobre los factores que hacen trombosis y los que hacen sangrado son perfectos. Por eso ni sangramos ni tenemos trombosis. Lo mismo sucede en el sistema inmunológico, exactamente lo mismo, ¿ya? El sistema inmunológico lo que hace es su principal función, si ustedes dicen, ¿qué hace el sistema inmunológico? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo tenemos con nosotros? Bueno, su principal función es reconocer lo propio y atacar lo ajeno. Esa es su función. Todo lo que sea ajeno a mi cuerpo, una válvula, un piercing, lo que sea, el cuerpo tiene todo el derecho de atacarlo, ¿ya? Es básicamente su función. Entonces, lamentablemente, cuando este sistema inmunológico se altera y se desequilibra, ahí comienzan enfermedades que son, no son cánceres, pero son un desastre. Son enfermedades crónicas de nivel reumatología, ¿no? Que ustedes acaban de venir de ahí. Son enfermedades que el común denominador es el autoataque, ¿ya? Si es lupus, me autoataca mi riñón, mi tejido subcutáneo. En realidad, todo puede atacar el lupus. Si es atleta reumatórea, me ataca mis particulaciones. Si es shogre, me ataca mi glándula lágrima. Todo eso, ¿no es cierto? Bueno, a veces estas enfermedades no vienen, pues, así calcadas, ¿no? O sea, esto es un lupus, claramente veo las alas de mariposa. Lamentablemente, muchas de estas enfermedades inmunológicas, reumatológicas, largan con cosas bien específicas. Y una de esas, chicos, mucho ojo, son las vasculitis. Estas lesiones purpúricas tipo vasculares, sobre todo en piernas, bueno, en cualquier lado pueden estar. Entonces, el paciente dice, ay, yo todavía he venido por esta mancha que no me termine de salir. Le he puesto corticoide, le he puesto esto, le he puesto lo otro. Y al dermatólogo no sabe qué es, me ha dado para hongos, me ha dado para esto. ¿Y usted cómo está? No, estoy bien, pero he sentido que bajo un poco de peso, he sentido que estoy un poco mal, me he deteriorado un poco. Mucho ojo. Porque esas vasculitis pueden ser el debut de una enfermedad inmunológica. Entonces, rápidamente, tengo que hacer un perfil inmunológico. Ustedes ya lo saben de memoria, habían pasado a esa parte, hay que hacer anticuerpos antinucleares, anti-DNA complemento, C3-C4. Todos los fatores rematoes, todo lo que implica tratar de ver si el cuerpo me está autoatacando, ¿verdad? Y por ahí, gracias a una vasculitis, una especie de púrpura que nadie le ha dado pelota, o que al contrario pensó que era plaquetopenia y le han mandado al hematólogo, se encuentra una enfermedad inmunológica detrás. Entonces, mucho ojo con estas lesiones purpúricas que no hay ninguna explicación obvia. Obviamente, el diagnóstico siempre va a pasar por la biopsia. Entonces, en algún momento, o el dermatólogo o el hematólogo, alguien va a tener que sacar un pedazo de esa piel dañada y el patólogo encontrará, pues, anticuerpos, encontrará lesión, autolesión y se diagnosticará una vasculitis, que es un diagnóstico patológico, la vasculitis, el patólogo es el que diagnostica, yo sospecho. Pero el patólogo le pone la fila, ¿ya? Entonces, esto sí, en algún momento capaz que nadie le daba bola. Hoy por hoy, la vasculitis, que es esta especie de púrpura, que no tiene plaquetopenia y que no tiene otra explicación, hay que acordarse de todo el espectro de enfermedades inmunológicas. Lo van a ver sin duda, ¿ya? Bien. Espérenme un ratito que estoy... Un minutito, un minutito. Ya. Después, puede haber también púrpuras vasculares por atrofia de los tejidos. Aquí esto es muy interesante, porque ustedes seguramente han tenido ya abuelitos, tíos, que dicen, ay, me están saliendo estas manchas en mis manitos, en sus pies, ¿no es cierto? Son púrpuras también, pero son púrpuras por alteración del tejido de sostén. Una muy común es la púrpura senil o de Bateman, así se llama, ¿no? Es lo que todos vamos a tener en algún momento, es la realidad, ¿no es cierto? Otra púrpura también de este tipo es la púrpura de Engler-Danlos, la vamos a ver. La púrpura escorbutica por deficiencia de vitamina C y la púrpura esteroidea. Ahora vamos a ver un poquito, ¿cuál es? A ver. Ahí está. La púrpura senil, uy, ya tenía fotito, así está. La púrpura senil se ha relacionado con procesos de envejecimiento, ¿no es cierto? Por atrofia de los tejidos de sostén, más en el dorso de la mano, en el antebrazo, y zonas con mayor exposición al sol o a traumatismos, a roces, ¿no es cierto? No se puede hacer nada porque es degenerativa, ¿verdad? Es porque el tejido de sostén ha envejecido y ha llevado consigo toda la parte vascular dañada. Obviamente hay que se puede dar vitamina C para mejorar la calidad del vaso, que es lo que hacemos también con las epistaxis, ¿no? Dar vitamina C. Pero mucho no se puede hacer. Cuidar del sol y cuidar de que no se lesione, ¿no? Porque acuérdense que una zona lesionada se hace una herida y no va a cerrar nunca porque no tiene buena vascularización, ¿verdad? Se hacen úlceras que después son eternas, han debido haber en miembros inferiores. Puede tener también este tipo de púrpura acompañada de insuficiencia vascular en los viejitos. Entonces, toda la sangre se va abajo, no logran subir la sangre y se forman heridas y úlceras, ¿verdad? Ahí tenemos, estas son las púrpuras seniles, muy comunes. Entonces, eso que tienen los viejitos había sido púrpura del tipo vascular, ¿ya? El hernalus es una enfermedad congénita, autosómica, dominante, en la formación, que es un defecto congénito en la formación de colágeno y elastina. O sea, el chiquito nace así. No tiene buen colágeno, no tiene buena elastina. Las plaquetas no se adhieren bien al subendotelio. ¿Se acuerdan que el subendotelio se expone? Vienen las plaquetas gracias al fomí y lebrán. Bueno, estos chiquitos no tienen esa primera fase de la hemostasia primaria bien puesta, ¿no? Sin embargo, no sangran habitualmente, ¿no? Pero sí hay un dato interesante. Hay hiperlaxitud articular y cutánea, ¿no es cierto? A veces una especie de pseudotumores, pero lo que más llama la atención, esto es bien interesante, yo nunca he visto, pero es rarísimo, gracias a Dios, ¿no? No es una enfermedad muy común. Pero son chiquitos que van a tener algún tipo de purpurita, de púrpura asociado a hiperlaxitud. Son esos chicos que pueden doblarse en todo lado, ¿no es cierto? No todos, ¿no? Hay cosas que no son esta enfermedad. Pero es muy común la asociación de hiperlaxitud con púrpuras para esta enfermedad congénita frecuente. Es más, muchas veces se confunde con abuso infantil, ¿no? Pero hay enfermedad, esta enfermedad, este síndrome es rarísimo, vieron que hay síndromes muy raros, pues tomarse como un abuso porque tiene moretones, ¿no es cierto? Y no tiene nada que ver con eso, es una enfermedad congénita. Bien. Obviamente dentro de las púrpuras vasculares también tenemos los de origen mecánico, ¿no es cierto? Cuando uno se apoya, ¿no es cierto? Se apoya, oye, ese es una púrpura. O el paciente viene, ay, doctora, tengo. Me salen puntitos en mi pierna, todas las veces me salen. Todos los días le salen solo cuando me pongo estas medias. Entonces ves las medias y son súper apretadas. Entonces eso se llama púrpura ortostática, ¿no es cierto? Por presión, ¿no es cierto? Por estar todo el tiempo ahí, qué sé yo, dañándose los vasitos. Y también tenemos la púrpura facticia o fáctica, que es la púrpura autoprovocada. O sea, son gente que se autolesiona, chicos, ¿no? Entonces, cuando uno ha buscado todas las causas de púrpura o de hematomas o de equimosis, ha repasado todas estas que estamos viendo, todas las hemostazias primarias, todas las hemostazias secundarias, no encuentran nada, ¿no? O sea, ¿por qué tiene púrpura? Dos cosas pueden estar pasando. Uno, que estén dañadas sus plaquetas, ¿no? Acuérdense que no es fácil ver el daño de plaquetas. No es fácil ver a una plaqueta que no actúa bien, que no funciona bien. Hay un estudio especial. Y lo otro puede ser autolesión, ¿no es cierto? Una enfermedad psiquiátrica que el paciente se autolesione y no te diga nada y realmente te hace estudiar todo de hemostazia, lo cual sería bueno también, ¿no? Pero eso puede pasar. Púrpuras por autosensibilización elitrocitaria. Este es otro síndrome que es el歯歡迎, ¿no es cierto? Igual, muy infrecuente, no se conoce bien su origen, se relaciona con los trastornos psíquicos, dolor y plurito en la piel y una púrpura gigante, ¿no? Entonces, como ven, hay algunas púrpuras vasculares que son congénitas, pero siempre hay que pensar en lo más frecuente, ¿no es cierto? De todas las púrpuras que hemos repasado, hay que pensar en lo más frecuente. Vasculitis es una púrpura muy frecuente que nos va a llevar a estudiar enfermedades inmunológicas. Y la de shonegheno que en los niños, que es muy frecuente púrpura vascular. Obviamente los moretones, los golpes también son pequeñas púrpuras, pero son pues por presión, por éstasis, ¿no es cierto? Bien, también hay otro tipo de, seguimos en púrpuras vasculares, las famosas telangiectasias. Telangiectasia hemorrágica hereditaria o enfermedad de Rendu-Ossler, otra púrpura congénita, ¿no es cierto? Domina autosómico dominante, bueno, vamos a ver mucho de esto, que es más o menos así. Bien, entonces hemos visto que las púrpuras pueden ser por daño del componente vascular, ¿no es cierto? Las más frecuentes en niños, hay que saberla, la de shonegheno, ¿no es cierto? Acuérdense que en las púrpuras vasculares no hay plaquetopenia. Veo una púrpura y lo primero que tengo que hacer es pedir hemogramas, para rápidamente clasificar. ¿Es tromocitopénica o no es tromocitopénica, ¿ya? Y también las púrpuras tipo vasculitis hay que darles importancia, porque esas púrpuras pueden indicarme una enfermedad inmunológica, ¿ya? Ahora, las púrpuras trombopáticas es cuando ya la plaqueta realmente está enferma, pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas, ¿no es cierto? Entre las congénitas son enfermedades muy raras, han nacido así, con plaquetas de mala calidad, no funcionan bien, puede ser que está mala la fase de la adhesión, trastornos de la adhesión, enfermedad de Bernard Solier, enfermedad de Von Willebrand, ¿se acuerdan? Que en la hemostasia primaria el Von Willebrand es muy importante para llamar a sus hermanas plaquetas. Bueno, a veces uno nace sin Von Willebrand, esto se clasifica como una enfermedad trombopática, ¿no es cierto? Trastornos de la agregación, déficit de gilkeproteína 2B3A o tromboastenia de glasmo, también, o otra enfermedad rarísima, gracias a Dios, que implica que la plaqueta no funciona, ¿no es cierto? Trastornos en la liberación del contenido granular de las plaquetas, la enfermedad famosa de Wiscott, Aldrich y Chediakigashi. Chino, japonés, sí, existen, sí, pero no es lo primero que debo sospechar, ¿ya? Cuando hay púrpura, lo primero que debo sospechar es trombocitopenia, pido hemograma, no tiene trombocitopenia, estamos fritos, hay que buscar todas las púrpuras, ¿no es cierto? Primero vasculares por frecuencia y después creo que al último, ya cuando he buscado todo, pienso que las plaquetas son las que están enfermas, ¿ya? Pero también hay púrpuras trombopáticas adquiridas, quiere decir que las plaquetas no cumplen bien su función por culpa de otra cosa, ¿no es cierto? Han adquirido algo, ¿qué puede ser? Otras enfermedades, ¿no es cierto? Síndromes mieloproliferativos, claro, o sea, quiere decir enfermedades hematológicas que van a dañar la función de las plaquetas, pero vienen de otro lado, son cánceres, son como en este caso mieloproliferativos, exceso en la producción de la serie mieloide que va a dañar a la plaqueta porque la plaqueta viene de la serie mieloide. Insuficiencia renalocrónica con uremia, ah, esto sí es frecuente. ¿Se acuerdan que hemos dicho que los pacientes que tienen urea elevada, que están uremicos en diálisis, a punto de trasplantarse, no ha hecho su diálisis? La cosa es que está uremico, está en el tope de su uremia, este paciente va a tener dañada la función de las plaquetas porque la uremia, por eso, llevar a un paciente renal a un procedimiento quirúrgico implica evaluar bien esta fase, ¿no es cierto? Primero bájenle la uremia y después lo llevar a un procedimiento, no llevar a un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, sin diálisis, mejor dializarlo y después llevarlo a un procedimiento quirúrgico, ¿ya? Presencia de macromoléculas en la sangre como el mieloma múltiple, bueno, ya vamos a hablar de mieloma, pero es una enfermedad que tiene macromoléculas, tiene una proteína anormal que va a dañar también a las plaquetas y esos pacientes pueden hacer púrpuras, ¿ya? Y lo más importante, lo más importante, si yo digo púrpura trombopática adquirida, ejemplo, tomar aspirina, ¿no es cierto? La aspirina, acuérdense que daña a la función plaquetaria, yo la doy para eso, doy para que no haga un trombo, ¿no es cierto? Esto es un antiagregante plaquetario. Entonces, de manera adquirida, porque toma aspirina, va a tener una púrpura trombopática. Son estos pacientes que toman una aspirineta y dicen, ¿no? Ay, me ha salido, doctora, este moretón aquí, este moretón aquí. Ya sé que es porque las plaquetas, pues no están actuando bien a propósito, ¿no? Porque lo quieren proteger de una fibrilación, una CBD, ¿ah? Entonces, una razón para que la plaqueta no funcione bien, pues es la ingesta de antiagregantes plaquetarios, ¿ya? ¿Cómo se detecta? Ah, bueno, es difícil detectar. Obviamente la aspirina y eso, no, tengo que inferir que está mal porque sé que cuando toman aspirina las plaquetas se alteran. Pero las congénitas, cuando voy a diagnosticar una enfermedad congénita de la función plaquetaria, uy, es re difícil. Uy, esos pacientes demoran un montón en llegar a un diagnóstico, ¿no? Porque primero repasamos todas las causas de púrpura o de sangrados para poder llegar a esto. Y finalmente lo que se hace es un test de agregación con un equipo que se llama agregómetro, que lo que en realidad quiere hacer es observar detalladamente todos los procesos de la plaqueta, ¿no es cierto? Adhesión, agregación, todos los procesos de la plaqueta a través de curvas se pueden estudiar, ¿no? Es una patología bien infrecuente y por ende necesita de especialistas, ¿no es cierto? Quiere decir, el hematólogo, acuérdense que el hematólogo ya es internista, ¿no es cierto? Entonces, el internista ha hecho hematología, después se ha dedicado a la hemostasia, o sea, solo a la hemostasia, lo que estamos avanzando estos días. Después de la hemostasia ha dicho que solo se va a dedicar a sangrados y de sangrados solo se va a dedicar a plaquetas. Entonces, es un plaquetólogo, ¿se imaginan? Existen esos especialistas, no tanto médicos, pero sobre todo bioquímicos, ¿no? Gente que se dedica a cierta función. Ah, bueno, estas enfermedades rarísimas de alteración de la función plaquetaria, pues tienen que estudiarse de esa manera, con un test de agregación especial, donde mediante curvas me voy dando cuenta qué parte de la plaqueta está actuando mal y le pongo el nombre a la enfermedad. Bernard Solier, Cheyakigashi, un montón de cosas. Por suerte, súper infrecuente, ¿no es cierto? Y con una tendencia claramente caucásica. Entonces, nosotros zafamos un poco, zafamos. Pero sí de las trombopatías, o sea, cuando las plaquetas se enferman púrpura trombopática, tengo que pensar en primer lugar, adquirida porque está tomando aspirina. Lo primero, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que primero pensar. Segundo, diría yo, paciente urémico. Mucha uremia, mala función plaquetaria, sangra. Pero, doctor, si su coagulación está bien, TPAPTT, perfecto. Ah, pero no es eso lo que está mal. Si está urémico, lo que está mal es la hemostasia primaria. Función plaquetaria, ni siquiera número, función. Muy específico, con eso se pueden ganar una estrellita en nefrología, porque eso hay que saberlo, ¿ya? Muy bien. Para que funcione este agregómetro, ponen un montón de reactivos, restosetina, no vamos a hacer esto porque eso es algo muy específico, pero tienen que saber que las enfermedades de las plaquetas se estudian gracias a estos aparatos, ¿ya? Ya. Ahora. Púrpuras trombocitopénicas. Ah, esto sí. Esto sí tenemos que verlo con detalle, porque es algo que puede matar al paciente y que tenga que actuar muy rápidamente, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué va a tener ese paciente? Capítulo se llama púrpuras. Entonces, va a tener púrpura, va a tener petequeado en piel o mucosas, puede tener incluso epistaxis, ¿ya? Pero el sangrado va a ser a nivel mucoso o de piel. Entonces, este paciente va a llegar probablemente con una historia de unos cuantos días, porque esto es muy súbito y es muy grave, no es que va a durar meses las peteques. Voy a decir, doctora, estaba re bien y me enfermé, me dio un resfrío, ¿no? Me dio COVID, me dio COVID. Y después que me sané un poco, empezó a tener estos puntitos en la piel. Estaban bien nomás, pero ahora mide todo mi cuerpo con puntitos. Y esta mañana me sepiló mis dientes y me salía sangre. Hemorragia de mucosas, hemorragia debajo de la piel. Síntomas o signos claros de alteración de la hemostasia primaria. Entonces, busco rápidamente plaquetas. Hago un hemograma volando, ¿ya? Y cuando las plaquetas están bajas, entonces ahí puedo decir que tiene plaquetopenia. Todo lo que está por debajo de menos de 150.000 ya es plaquetopenia. Obviamente, menos de 100.000 es algo más significativo. Y menos de 50.000 ya puedo decir que tiene una plaquetopenia severa, ¿ya? Sin embargo, los pacientes suelen tener hemorragias por debajo de 20.000, claro. Cuando se trata de púrpura trombocitopénica, las plaquetas no están enfermas. Acuérdense, están bajas de número, pero no están enfermas. Entonces, menos de 20.000, aunque son poquitas, todavía van a funcionar. Entonces, habitualmente, menos de 20.000 recién sangran y más de 20.000 no sangran. Habitualmente, puede no ser así. Para intervenir a un paciente, esto es muy importante. Cuando un paciente tiene que operarse y detecta plaquetopenia, por ahí ya se sabía, ¿no? Este es un paciente que tiene tanquimio, cada vez hace plaquetopenia por toxicidad de las drogas. Tengo que mañana tengo que ponerle un catéter. Tiene 100.000 plaquetas. ¿Puedo? Ah, bueno. En un punto de corte de la plaquetopenia es 50.000. Dice que con más de 50.000 plaquetas, yo puedo hacer casi todos los procedimientos. Una cirugía, una laparoscopia, menos cirugía de cabeza, sistema nervioso central o de ojo, ¿no? Y yo agregaría cardíaca, ¿no? Porque en la cardíaca, acuérdense que hay una bomba de circulación extracorpórea que es gravísima. Entonces, menos de 50.000 tengo que, o perdón, más de 50.000 lo puedo operar. Menos de 50.000 no lo puedo operar. Tengo que recuperar las plaquetas lo más que pueda en número. Eso se hace a través de transmisiones de plaquetas, ¿ya? Bien. Dice que las púlpuras trombocitopénicas, o sea, cuando realmente no hay plaquetas, pueden ser centrales. Central se refiere a dónde se producen las plaquetas. Las plaquetas nacen en la fábrica de la sangre, que es la médula ósea. Entonces, ¿dónde está dañado? La médula ósea, ¿no es cierto? O sea, la fábrica de la sangre es la que está dañada. Baja producción medular, pero la vida plaquetaria es normal, ¿no es cierto? ¿Cuándo se da? Aplasia, sobre todo, ¿no? Cuando el chico tiene una enfermedad de la médula donde no puede producir, ¿no es cierto? Trombopoiesis ineficaz por quimio. O sea, está en quimioterapia, las plaquetas son atacadas constantemente y no se logran producir de manera eficaz. Esas son razones centrales. O sea, la que falla es la médula ósea, ¿ya? Entonces, lógicamente, hago una producción de médula y voy a ver un desierto. No voy a ver plaquetas. No va a ver las mamás de las plaquetas que son los megacariositos. Sin embargo, también existen otras trombocitopenias periféricas. Quiere decir que la médula ósea produce normal. No pasa nada. Produce, tiene con qué, es una médula ósea potente, puede producir. Pero lamentablemente esas plaquetas empiezan a circular en el torrente y se destruyen, ¿no? ¿Por qué? Hay muchas razones, pero se destruyen afuera. No es problema de la médula ósea. Entonces, esas dos cosas tengo que ver. Primero, ya me ha venido el paciente con petequias. Me ha dicho que sangra las encías. Me ha dicho que sangra la nariz. Listo. Es un problema de la hemostasia primaria. Bueno, he pedido un hemograma y me ha salido 30.000 plaquetas. Ya está. Es una púrpura trombocitopénica. Hasta ahí. Ya sé que es púrpura y ya sé que es trombocitopénica. Ahora, ¿de qué origen es? ¿Será una aplasia? ¿Será otra enfermedad? Bueno, ahí vamos a ver cómo podemos empezar a investigar. Ese es un megacariosito, chicos. Miren, esta es una célula de la médula ósea. Esta es la mamá de las plaquetas. Como pueden ver, las plaquetas se van desprendiendo de su citoplasma. Estas pequeñitas son plaquetitas. Y a la sangre periférica ya no vamos a ver esta célula gigante. Vamos a ver simplemente pedazos del citoplasma. Entonces, la plaqueta ni siquiera es una célula. Es un fragmento de una célula. ¿No? Miren cómo los megacariositos se ven enormes. Son células gigantes en la médula ósea. Muy fáciles de reconocer. Ojalá tuviéramos tiempo de ver médula ósea para que vean qué lindo se ve. Y qué lindo es reconocer toda la hematopoyesis. Pero son células que en el entrenamiento para ver médula ósea son las más fáciles de reconocer porque son enormes. Mira, aquí adentro entran cuántas células. Se pueden reconocer muy fácilmente. Y cuando salen a la periferia, miren, son estitas. Esta chiquitita, esta otra de acá. ¿No es cierto? Acá también hay otra. Como ven, son apenas restitos celulares. Aquí están los glóbulos rojos. Y aquí tenemos dos glóbulos blancos que son neutrófilos. Uno que está maduro, segmentado por completo. Y el otro que todavía no está bien segmentado, que se llama callado. Que sucede cuando hay infecciones, salen inmaduros de glóbulos blancos, ¿verdad? Bueno, más o menos cómo se ve un frotis. Aquí vean otra. Muchas plaquetas, miren. Un montón de plaquetas. Lo normal de ver en un campo plaquetar, en un campo de frotis de sangre periférica, son cuatro o cinco por campo. Así como este más o menos. Y aquí vemos un montón. Podemos pensar que este paciente tiene plaquetas altas, más bien. ¿No es cierto? Más de 300.000. Bien. Entonces, hemos dicho que las centrales pueden ser por aplasias, ¿verdad? Endemia de fancón y aplasias. Ya sé que ya han visto aplasias con otormaciezas. Entonces, es una enfermedad grave. Es venigna, pero es peor que cualquier cáncer. Es de la altura de una leucemia. Una aplasia medular, hoy se sabe que su origen es inmunológico. Otra vez. Entonces, lean inmunología porque se van a encontrar cada paso con inmunología. Entonces, es una enfermedad grave. Se usa inmunosupresores para tratarla. Y finalmente, cuando ya casi todas las aplasias terminan en un trasplante de médula ósea porque es una médula que no sirve para nada. No está con cáncer, pero no sirve. Hay que cambiar. Y con el trasplante se logra, en la mayoría de las veces, curar la enfermedad. ¿Ya? Bien. También hemos dicho que tromopoeia es ineficaz. Claro. Algunas enfermedades como la anemia megaloblástica o los síndromes mielodisplásticos son enfermedades propias de la médula, ¿no? Un poco degenerativas de la médula que hacen que no se puedan producir adecuadamente las plaquetas. Pero acuérdense que en la púrpura trombocitopénica de origen central, la culpable es la médula ósea. Cualquier enfermedad que afecte la médula ósea y las plaquetas. ¿Ya? En cambio, las periféricas, miren, hemos ocurrido todo este camino para tocar finalmente la que nos interesa, ¿no es cierto? La que vamos a ver seguro. La primera semana de pediatría seguro la van a ver. Esta corresponde a una púrpura periférica. Cuando digo periférica quiere decir la médula ósea hace su trabajo, fabrica plaquetas. ¿Qué pasan con esas plaquetas? Se salen y se mueren. ¿Pero por qué? Bueno, dentro de estas razones de muerte, la razón de muerte más asociada, más frecuente, es la razón inmunológica. Autoataque. Un anticuerpo que lo he creado por cualquier razón. Habitualmente una infección, ¿no es cierto? Acuérdense, un paciente con COVID que estaba bien, se estaba sanando y empieza con PTX. Claro, el cuerpo ha hecho tanto esfuerzo en querer matar a este virus que ha alterado su capacidad de reconocer lo ajeno y me empezó a atacar a mí mismo, ¿no? Entonces, he hecho una púrpura, he hecho un autoataque de mis plaquetas por querer defenderme de un germen. Eso es muy frecuente. Las púrpuras tromocitopénicas autoinmunes quiere decir que yo me estoy autoatacando y tienen habitualmente un antecedente de infección, habitualmente un antecedente de infección o de enfermedad inmunológica previa. Un paciente lúpico, un paciente artrítico puede hacer en el transcurso de su enfermedad una púrpura, ¿no? Si yo tengo una alteración inmunológica, por decirles, yo tengo una artritis reumatoide, puedo tener todas las alteraciones inmunológicas. Me puedo descontrolar y atacar lo que yo quiera, porque es el mismo mecanismo de autoataque para todas esas enfermedades, ¿ya? También puede ser asociada a síndromes linfoproliferativos, claro. Los linfomas, sobre todo, es lo mismo. Alteran el sistema inmunológico y me producen un autoataque, ¿no es cierto? Y secundaria fármacos. Hay algunos fármacos que producen en mi cuerpo una alteración de autoataque hacia las plaquetas. Entonces puede ser secundaria algún fármaco. Antes era más frecuente, ahora los fármacos son, por suerte, más refinados, ¿no? Y pueden ser no inmunológicas, o sea, se han producido las plaquetas de la médula ósea, han salido a la periferia y se mueren porque hiperesplenismo. Un paciente cirrótico, su hígado no da más, bueno, más bien que está en la etapa de inflamación del hígado, altera la vasculatura, aumenta la presión, contagia al vaso, el vaso se pone muy activo y empieza a secuestrar todas las plaquetas que pasan por ahí, ¿no es cierto? Por eso, cuando hay plaquetopenia, otra vez también hay que mirar al hígado porque las enfermedades hepáticas, por aumento de las presiones vasculares, comprometen el hígado y el hígado empieza a secuestrar plaquetas. Entonces un paciente con enfermedad hepática cirrótico, el cirrótico ya no tanto porque el cirrótico quiere decir que ya el hígado está chiquito, ¿verdad? Pero un hepatópata en su inicio puede cursar con plaquetopenia, ¿no? Hemangiomas gigantes, acuérdense que estos son trastornos vasculares congénitos, pero que son unas pelotas a veces, no sé si alguna vez han visto un hemangioma, acúmulos de sangre enormes, ¿no? Y ahí se pueden pues morir, no morir, sino ir todas las plaquetas para pretender parar un poco eso y el paciente se queda sin plaquetas en la periferia, se consumen un poco ahí, ¿no? Por consumo, coagulación intravascular diseminada, ¿no es cierto? Este es un tema que después, bueno, hay que tocarlo con calma, pero la coagulación intravascular diseminada quiere decir que el cuerpo en su intento de frenar una hemorragia ha gastado todo lo que tenía, todo. O sea, ha gastado sus factores de coagulación, sus plaquetas, ya no puede más. Ya entra en una coagulación intravascular diseminada, ya no tiene más con qué afrontar una hemorragia y al contrario, empieza a coagularse, ¿no es cierto? Por eso no sabe si tratar hacia la trombosis o más bien anticoagular o más bien pasar factores de coagulación. Es un cuadro crítico de terapia intensa, ¿no? Y por destrucción, las plaquetitas han salido a la periferia felices y resulta que el cuerpo está en tremenda sepsis por una bacteremia, por un virus, por un bicho que me está comiendo y me está causando una sepsis y las plaquetas se destruyen. Por eso un paciente séptico en terapia intensiva, obviamente que voy a esperar encontrar algún grado de plaquetopenia, ¿ya? El microorganismo provoca lesión directa o aglutinación de las plaquetas. Entonces estas causas son no inmunológicas, ¿no es cierto? Aquí yo agregaría también otra en las no inmunológicas, que no es tan común, pero es el acúmulo de plaquetas, por ejemplo, en válvulas cardíacas. Cuando la válvula cardíaca está mal, anticoagulada, las plaquetas se hacen un panus ahí, ¿no? Entonces consume las plaquetas. Bien, ¿qué más? ¿Qué signos va a tener? Aquí estamos, ¿cierto? Epistaxis, gingiborragia. No es normal la gingiborragia, chicos. Siempre hay que estudiarla. La que es frecuente razón de consulta es la epistaxis, ¿no? O sea, vienen de todas las edades. Ay, mijito, sangra, 10 veces a las semanas, 10 veces al año. Entonces, ojo con las epistaxis. La mayoría, el 99%, no son plaquetopenias, no son alteración de la hemostasia primaria, como, o sea, sí son alteración de la hemostasia primaria, pero no son alteración grave. ¿Qué es lo único que pasa en una epistaxis habitualmente? Ruptura del vaso, ¿no es cierto? Alteración del vasito, los vasos son muy superficiales, muy frágiles, y no tienen fuerza, se resecan, se suena la nariz, llega el invierno, o llega el calor y ¡pum! Abre. Entonces, esto hay que verlo con un otorrino. Para mandar un otorrino, primero le tengo que chequear su hemostasia. Haré un hemograma y si las plaquetas están bien, veré que un otorrino le pueda mirar y pueda ver qué puede solucionar ahí en fragilidad capilar. También la vitamina C sirve bastante, ¿ya? Pero un signo de púrpura es la epistaxis, la gingiborragia, las equimosis, las petequias, ¿no es cierto? Ojo con esas cuatro cosas, petequias, equimosis, gigiborragia o epistaxis, signos de hemostasia primaria alterada. Primera cosa que debo descartar, número de plaquetas, para ponerle el nombre, es una púrpura trombocitopénica o no, o es vascular o es trombopática, ya no importa. Esas pueden esperar. La trombocitopénica no puede esperar, ¿ya? También puede haber aumento de hemorragias menstruales. La hemorragia menstrual siempre, siempre, siempre se debe a un trastorno hormonal, ¿verdad? No es trastorno, es algo fisiológico hormonal, pero obviamente se puede ver empeorada por una plaquetopénica, ¿no? Una hemorragia gastrointestinal un poquito menos frecuente. La que más causa hemorragia gastrointestinal es la hemostasia secundaria, ¿no? Pero puede haber cuando ya realmente tiene un número de plaquetas muy bajito o no funcionan, puede haber hemorragia digestiva. Es grave, ¿no? Y la hemorragia del sistema nervioso central, peor. Esa creo que no tiene retorno, ¿no? Se puede transfundir plaquetas, pero el daño ya está hecho. Entonces, no hay que esperar a eso y hay que transfundir plaquetas cuando hace falta o tratar la enfermedad, ¿ya? ¿Qué hay que hacer? Pasar plaquetas de otra persona. Y ya vamos a empezar la siguiente clase con hemoterapia, ¿ya? ¿Qué tenemos para poder ayudarle? Concentrado plaquetario, se llama CPQ. De un donante, acuérdense que podemos sacar un concentrado de glóbulos rojos, un plasma fresco que lo voy a congelar y se va a llamar plasma fresco congelado, y un concentrado plaquetario. Esto se saca de un donante común que ustedes calculan que todos van a ir a donar alguna vez en su vida. Obviamente, es una obligación del estudiante de medicina, no solo para conocer los procesos de un banco de sangre, sino para cumplir con lo que somos nosotros, ¿no? Gente totalmente altruista, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué sirven? Este obviamente para subir la hemoglobina. Aquí están los factores de coagulación del 1 al 13 que me van a ayudar con la hemostasia secundaria. Y aquí tengo lo que me va a ayudar con la hemostasia primaria que son las plaquetas, ¿no? Debo transfundir, ahora vamos a ver cómo se puede transfundir. También las plaquetas se pueden obtener por aféresis. Una máquina que saca solo plaquetas, una gran cantidad. En transfusión lo vamos a ver. Pero tienen que saber que las trombocitopenias, nuestra arma mortal, obviamente va a ser la transfusión de plaquetas y tratar la enfermedad de base seguramente. Bueno, también existe una pseudo-trombocitopenia. Quiere decir que, esto es algo un poquito raro, pero sucede, ¿no? Sucede, no es que yo tenga plaquetas bajas, sino que todas las plaquetas se han juntado en un solo lugar alrededor de una célula. Miren, aquí están alrededor del glóbulo blanco. Y la máquina, el aparato que hace el hemograma, chicos, ustedes lo van a ver alguna vez cuando vayan a cualquier hospital, cuando ya estén en situación de rotación, o sea, de que estén de internos, o que ya tengan que conocer un hospital a detalle, siempre vayan al laboratorio. Identifíquense, traten de hacerse amigos de los laboratoristas, porque ellos les van a salvar de muchas y les van a enseñar mucho. Entonces, ustedes tienen que saber que en el laboratorio existe una máquina que hace el hemograma, se llama un contador hematológico. Es un aparato un poquito grande. Bueno, ahora ya hay portátiles. Donde metemos la sangre y, por decirlo de una manera sencilla, los células se van afilando en filita y, gracias a un haz de luz, la máquina cuenta y dice, ah, esto me parece plaqueta porque es chiquito, a esto me parece el glóbulo blanco, esto por la estructura parece un glóbulo rojo. Cosas muy someras porque es una máquina que solo cuenta por un haz de luz. Por eso siempre debo mirar un frotil y estar seguro de lo que me está diciendo el hemograma, ¿no es cierto? Bueno, se imaginarán que acá las plaquetas pasan junto con el glóbulo blanco camufladas y no se cuentan. Cuando me llega el hemograma, tengo 10.000 plaquetas. Pero, ¿cómo? Si esta paciente está normal a venir por otra cosa, no tiene nada de hematología, no tiene una sola PT que no sangra. Ah, bueno. Entonces, siempre hay que ver que le hagan un frotis. Todo hemograma alterado tiene que pasar por un frotis. Y ahí dirán, no, doctor, lo que pasa es que este paciente tiene satelitismo. Mira, aquí están sus plaquetas. Y este fenómeno se debe al anticoagulante del tubo. Entonces, se le cambia de anticoagulante y ya podemos resolver el misterio. Puede pasar. Es una cosa medio rara. ¿Ya? Bien, entonces, no sé si aquí se acaba. Espérame. Ay, sí. Entonces, antes de pasar a PTT, vamos a repasar un poco la causa más común de púrpura trombocitopénica, que es la PTI. ¿Ya? La PTI, púrpura trombocitopénica inmunológica, como dice su nombre, tiene un origen inmunológico. Quiere decir que hay un autoataque por anticuerpos. Cuando yo detecto eso, es decir, cuando veo plaquetopenia, tengo que detectar la razón. ¿Verdad? Entonces, digo, ¿será origen central? ¿Este paciente tiene aplasia? ¿Tiene alguna enfermedad oncológica? ¿Tiene leucemia? ¿Qué pasa? ¿La médula ósea no produce? No sé, ¿no es cierto? Pero no, este chico se ve sano, no tiene ningún antecedente, pero me está diciendo que se ha infectado, que ha estado con faringitis toda la anterior semana. Está ingripada. Entonces, evidentemente me viene a la cabeza el fenómeno inmunológico, ¿no es cierto? Lo que el cuerpo hace a veces por querer defenderse de algo. Entonces, digo, esta parece una PTI, trombocitopénica inmunológica. También debo ver drogas, ¿no? ¿Qué medicamentos ha tomado? Ay, no ha tomado ningún medicamento. Ah, no, pero ha tomado un anticonvulsivante. Tal vez será eso, será tóxico. Entonces, lamentablemente, la PTI, la pulval, no tiene un estudio que pueda diagnosticarme una PTI. ¿Cómo diagnostico PTI? Descartando todas las otras causas. Este chico no tiene blastos en la sangre, no es leucemia, no ha tomado medicamentos, no tiene ninguna otra enfermedad de base. Entonces, digo, este es una PTI. ¿Cómo le hace el hematólogo? Porque esto ya tiene que ir al hematólogo. Hace una punción de médula, ¿no es cierto? Y mira los megacariositos. Si es una PTI, los megacariositos estarán normales o aumentados. Porque acuérdense que la médula ósea es sana. Salen a la periferia y se destruyen por un fenómeno inmunológico. Entonces, va a decir, bueno, este tiene megacariositos aumentados, por ende, lo que pasa es que se destruye afuera por un fenómeno inmunológico. Igual, PTI, ¿no es cierto? O al contrario, hará la médula y verá una plasia terrible. Entonces, la causa de esta púrpura trombocitopénica es central. Es una plasia medular, ¿entienden? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de una PTI? Una PTI debe tratar la enfermedad de base. Si es infección, tratar la infección radicalmente. Se puede transfundir, obviamente se debe transfundir, sobre todo si hay signos de riesgo, como PT que es en el paladar, o plaquetas menos de 30.000, pero además debo inmunosuprimir, ¿no es cierto? Porque yo ya he reconocido que hay un fenómeno inmunológico de ataque. ¿Qué tengo que hacer? Calmar al cuerpo, corticoide, ¿no es cierto? Es la primera fuente de inmunosupresión, bajar las defensas con corticoide. Todo esto es materia de un hematólogo, sin embargo, ustedes tienen que poder saber reconocer el origen, ¿no? Si viene de una parte inmunológica o es una parte, o sea, si es central o es periférica, ¿ya? Luego tenemos una enfermedad en hematología, que es una emergencia. Hay pocas emergencias hematológicas, ¿ya? De como 5 o 6. Una emergencia hematológica es la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿ya? Es la famosa PTT, acuérdense que no clasifica como una púrpura como tal, pero está en este capítulo, ¿ya? El origen del trastorno está en el endotelio, el endotelio aquí se raya, ¿no es cierto? Al lesionarse la célula endotelial, disminuye la síntesis de prostaciclina, aumenta la agregación plaquetaria, disminuye el activador del plasminógeno, disminuye la fibrinólisis. El factor etiogénico más importante es la formación de multímeros de alto peso molecular de Fonville, los cuales tienen máxima capacidad para inducir adhesión y agregación plaquetaria. Medio chino, ¿ya? El problema está en el endotelio y en los multímeros de alto peso molecular de Fonville. ¿Cuál es la consecuencia en la PTT de toda esta alteración endotelial fina? Microtrombos plaquetarios. Por eso hay plaquetopenia, porque hay tanto microtrombo en todo lado que las plaquetas se consumen, ¿no es cierto? Pueden ser en pequeños vasos del riñón, del sistema nervioso central, del vaso, de los ganglios. ¿Y qué pasa? Como hay tanto trombo, chicas, chicos y chicas, tanto trombo en los vasitos pequeñitos, el glóbulo rojo al pasar por ahí se fragmenta, se lisa. Entonces hay hemólisis, ¿no? Tromocitopenia por consumo de plaquetas en los microtromos. O sea, hay tromocitopenia, hay anemia hemolítica microangiopática por destrucción del glóbulo rojo al pasar entre los microtromos. O sea, hay dos cosas. Hay tromocitopenia, hay anemia. ¿Qué tengo que pedir? Hemograma. En el hemograma voy a encontrar tromocitopenia. Es bastante intensa la tromocitopenia habitualmente. Y voy a encontrar anemia severa, no una anemia de 11, de 10, una anemia de 5, de 4. Es aguda aparte, ¿no? Síntomas neurológicos. Acuérdense que todos estos microtromos pues dañan un poco la función renal y la función cerebral. Entonces el paciente viene con anemia, con tromocitopenia, con fallo renal, o sea, no está orinando bien, creatinina alta, plaquetas bajas, hemoglobina baja, y viene con alteración del sistema nervioso central. O sea, viene desvariando. Es un tipo que viene, no se oriente en tiempo y espacio. Todo ha sido súbito y es emergencia de hematología. Entonces acuérdense de estas cuatro cosas para reconocer PTT. Anemia hemolítica. Ustedes ya han visto la anemia hemolítica. Todas las cosas que tienen hemolítica. Hemoglobina baja, reticulocitos altos, bilirubina indirecta alta, LDH alta, presencia de esquistocitos. ¿No es cierto? Estas cositas. Uy, qué hecho. Uy, qué hecho, chicos. Aquí está. Ahí está. Entonces, anemia hemolítica con todas las letras. Plaquetopenia en el hemograma. Plaquetas menos de 100.000. Suele ser muy bajas, 30.000. Sangrados, púrpura, todo. ¿Verdad? Síntomas neurológicos. El paciente viene con adrenal, ¿no es cierto? Y daño renal. Creatina elevada, proteinuria, puede haber, ¿no? Entonces, estas cuatro cosas me dan prácticamente el diagnóstico de PTT. Hemoglobina baja, hemoglobina baja, esquistocitos, elevación del LDH, trombocitopenia intensa menor de 20.000 habitualmente, CREA aumentada, transaminasas aumentadas y hematuria coproteína. Ahí tienen el cuadro clásico de PTT, gravísimo, ¿ya? Entonces, siempre que se asocien plaquetopenia severa con anemia severa, pongan, acuérdense de este capítulo, puede ser una PTT y busquen todas esas otras cosas, ¿ya? El tratamiento, ¿se acuerdan que había un multímero derivado del endotelio circulando que arruinaba todo? Bueno, hay que sacar eso, ¿no es cierto? Hay que sacar del cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? Plasmaféresis, ¿no es cierto? Eso está, esos multímeros están en el plasma. Entonces, sacamos eso con una plasmaféresis. Sacamos plasma del paciente y le reponemos plasma de otra persona, ¿ya? Y bien, además hay que tratar el síntoma de la uremia con diálisis, ¿no es cierto? Ese paciente habitualmente va a plasmaféresis un día, diálisis el otro día. Plasmaféresis un día es una enfermedad gravísima que requiere este tratamiento. Esa es la plasmaféresis. Bueno, este equipo, este equipo se llama equipo de aféresis, sirve para sacar el elemento que yo quiera de la sangre. En este caso, por fines terapéuticos, quiero sacar plasma. Litros de plasma en sesiones, bueno, eso ya no lo vamos a ver. Puedo sacar plaquetas para fines de donación. Esta puede ser una donada. Plaquetas para células madre. Le saco con esta máquina células madre. Puedo sacar glóbulos rojos. Por ejemplo, una polilóbulia severa, ¿no? Por la polilóbulia severa. Por la polilóbulia severa. Entonces, puedo sacar plasma. Si me da un plasco, comento. Chicos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, doctora. Ay, perdón. Mi internet es un desastre. Ya. Ya es la última. Entonces, como pueden ver. Vamos a ver esto. ¿Dónde está nuestro libro? Ahí lo estoy. Como pueden ver. La PTI, pues tiene, digo, las púrpuras tienen muchas formas, han visto, agotador, ¿no? Muchas formas. Pero tenemos que poner el énfasis en las que son más, ¿ya? Bueno, creo que con eso hemos terminado. Púrpuras. ¿Qué preguntas tiene? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió más o menos bien? La leucemia, chicos. La leucemia tiene glóbulos blancos elevados. En realidad son blastos, ¿no ve? Son células malignas. Tiene plaquetas bajas y tiene hemoglobina baja. ¿En qué tipo de púrpura clasifica? ¿En qué tipo de púrpura clasifica? Lo importante es que veo un hemograma y veo plaquetas bajísimas, pero también veo blastos, ¿no es cierto? Veo infiltrado de blastos. ¿En qué tipo de púrpura tendrá? ¿Púrpura trombocitopénica? Primero. ¿Trombótica? A ver, no, empezaremos. De las tres clasificaciones, no es vascular, no es trombopática, es trombocitopénica, porque ya hemos hecho el hemograma y es trombocitopénica. Perfecto. Entonces, es una púrpura trombocitopénica. Ahí nos toca clasificar si es de origen central o es de origen periférico. ¿De cuál es? ¿Central o periférico? O sea, ¿quién es el culpable en la leucemia? ¿La médula o la periferia? Estaba bien hasta trombocitopénica, muy bien. Ahora, ¿es central o periférico? Central. Central, muy bien, central, ¿no? Porque quiere decir que la médula ósea no es que esté aplástica, lo que pasa es que está invadida de una célula maligna, entonces no puede fabricar plaquetas. Entonces, es una púrpura trombocitopénica central, originada en una enfermedad maligna como una leucemia de médula ósea, ¿no es cierto? Una leucemia linfoide, mieloide, pero es la médula ósea la que está mal, ¿me entienden? Perfecto. Entonces, es así un poco que cada púrpura hay que tratar de clasificarla. Acuérdense, lo primero que hay que hacer frente a una púrpura es pedir un hemograma para darme cuenta rápidamente si es trombocitopénica o es trombopática o es vascular o lo que sea, pero si es trombocitopénica, tengo que tratarla rápidamente porque puede haber un sangrado mayor. Bien, muy bien, creo que ya los he torturado demasiado. Bueno, chicos, mañana voy a tener que verlos un poquito más temprano a las 7 porque a las 8 tenemos reunión de la Sociedad de Hematología, que no puedo faltar. Entonces, vamos a comenzar a las 7 con transfusión hasta donde lleguemos y después continuamos al día siguiente, ¿ya? Está bien, doctora, muchas gracias. No, al contrario, nos vemos entonces. Perdón por la espera de hoy. Mañana veré qué haré con mi internet, algo haré, ¿ya? Bueno, descansen, chicos. Nos vemos mañana. Gracias, doctora. ¿De qué?